Bueno, me están llamando a los gritos de nuevo, Dante. Hola, Dante, andala ahí. Sí, es el último día, creo, de oportunidad de comprarlo del Negro Videla, que ha editado para los hinchas de talleres, para que festejen ahora y para que lo tengan listo para el campeonato que se viene. A mis amigos tallarines, vale 20 pesitos y está solamente en pedia musical. Aprovechá, porque se agotó. Dice que había cola ayer comprando rojo. Claro, no puede llamar. Había cola 20 pesos en cualquiera de las tres direcciones. Bueno, moví a la cocina, porque si no, Dante se enoja. Sí, tiene pocas pulgas, Dante. Claro, vení, Lagarto, dale, Lagarto. Ahí estamos, ahí estamos. Hola, Lagarto. ¿Cómo andás, Dante? ¿Cómo andás? Buen día a todos. Muy bien. Qué linda mañana tenemos hoy, Lagarto. Sí, Lagarto, linda mañana. Un hermoso día para cocinar, así que yo me vine preparado para que hagamos una rica receta, bien familiar. No me diga. Para que disfrutemos todo el mundo. ¿Qué vas a hacer? Y cuando ven generalmente el corte que yo tengo sobre la mesada, lo primero que me preguntan es, Dante, ¿hoy comemos puchero? Sí. La respuesta es no. Y sí, a su vez, porque vamos a utilizar oso buco, pero en este caso vamos a utilizar oso buco de cerdo. Sí, oso buco de cerdo. Claro, y el oso buco de cerdo tiene una particularidad, que es un poco más tierno casi siempre que el de ternera. Ah, mira vos. Lo que necesita menos cocción. Entonces, hoy lo vamos a preparar en una sartén con un poco de caldo y vino, y lo vamos a acompañar con vegetales al horno, Lagarto. Va a quedar muy bien la receta de hoy, va a quedar muy sabroso, una muy buena manera de aprovechar este corte de cerdo, que no siempre lo sabemos utilizar. ¿Esto es batata? Sí, sí, vamos a acompañar. ¿Qué diferencia hay entre la batata y el camote? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Son lo mismo, son lo mismo, son diferentes nombres que se le ponen en diferentes regiones de América, sobre todo, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo producto que realmente es exquisita, que a mí me gusta muchísimo como queda, al horno va a quedar fabuloso. Así que tenemos para acompañar nuestro oso buco de cerdo, que lo vamos a hacer en una sartén, como te decía, con vino y caldo. Vamos a acompañarlo con zanahorias, batatas, cebollas, todo bien marinado, con bastantes especias, y un poco de ajo, como para que tenga muchísimo sabor, Lagarto. Está bueno, así que papas, ajo, ¿qué otra cosa? Zanahorias, un poco de batatas, cebollitas, las más pequeñas que puedan conseguir, para darle un toque especial sería en este caso, para que las cebollitas queden enteras. Pero pueden utilizar si tienen, por ejemplo, zapallo, si tienen chaucha, también pueden utilizar para la receta del día de hoy. Lo vas a hacer en el horno, pero ahí en la sartén, ¿qué vas a hacer? En la sartén vamos a preparar el oso buco. Ah, el oso buco. Los vegetales los vamos a hacer en el horno. El oso buco lo vamos a sellar en la sartén y lo vamos a terminar con vino y caldo. Ah, sí. La cocina ahí va a quedar riquísimo y además a su vez tenemos ya una salsa con el proceso de cocción del oso buco. Ah, está bien. Va a quedar muy sabroso. ¿A qué edad te hiciste tu primer oso buco? Qué barro, esta vaca que me hace pensar en las edades. El recuerdo, es para ejercitar la memoria. Sí, sí, tengo que... No tengo, ese recuerdo precisamente va acá, ¿eh? Está bien. A mí tengo las piernas mojadas. ¿Vos tenías algún amigo que le decían a su buco o algo así? Sí, no, caracú de elefante. Ah, tenemos que comprar caracú de elefante. Caracú de elefante. Caracú de elefante, sí. Mirá vos. Era el compañero nuestro. Caracú de elefante. Sí, atendía el teléfono de la radio. Atendía, sí. Ah, de la radio también. Sí, en la mesa de entrada estaba. Pero, ¿cuánta gente con sobrenombre ahí en ese radio lagarto? Sí, sí. Qué bárbaro. Mirá vos. Bueno, ese es el plato entonces que tenemos hoy para cocinar un plato, como te decía, bien familiar, calentito para estos días que ya empieza un poquito más el fresco y para que podamos disfrutar estos cortes. Bueno, ¿qué precios tiene esto? ¿Cuánto nos va a costar preparar esta comida de hoy? Bueno, les contamos entonces que este plato de osobuco de cerdo con vegetales cuesta 52 pesos para 4 por soja. Bueno, muy bien, 52 está bien para 4, estamos bien, estamos comiendo carne de cerdo. Carne, carne, bastante carne, no le imaginamos para nada, ¿eh? Bueno, muy bien, Dante, vengo en un ratito para prepararlo. El osobuco, el osobuco listo, listo, listo. El osobuco, exactamente. Qué lindo aroma que va a dejar el osobuco cuando lo pongas en la sartén. Ah, espectacular, va a quedar realmente muy bueno. Y vamos a alargar con eso. Si te parece, después hacemos las verduritas. Tengo ya la sartén que está un poco caliente, lagarto, voy a levantar el fuego de todas maneras y vamos a agregar acá en nuestra sartén un poco de aceite. Un poco de aceite. Porque acá vamos a adorar nuestro osobuco. Agregamos aceite, lo podemos pasar si queremos por un poco de harina para que de esa manera... Lo pasamos por un poquito de harina. Le va a dar un lindo color. Le va a dar un buen color, pero además lo que va a aportar es harina justamente a la preparación y vamos a lograr que la salsita que se forme quede un poquito más ligada después del proceso de cocción. Entonces también ahí vamos a tener una salsa que va a ser muy interesante para que acompañemos nuestro plato, lagarto. Ahí ponemos entonces dos pedacitos, vamos a agregar uno más y de esa forma vamos a dejar acá que se vaya cocinando y que se vaya dorando mientras nosotros nos vamos a ir ocupando de las verduritas. Entonces, en primera instancia nada más que esto sería la primer parte de la cocción de nuestro osobuco. Muy fácil hasta acá. Yo me dejé algunas. Voy a correr esto para acá para que Martín pueda tomar perfectamente lo que vamos a hacer nosotros en la tabla. Vamos a correrlo y la tabla ya la tengo preparada para cortar algunas zanahorias que las fui pelando. Entonces lo que hacemos es cortar las zanahorias medias grandes, un poco rústicas, porque justamente queremos que quede de esta manera, que acompañen estos vegetales a esta carne y va a quedar realmente increíble si lo cortamos de esta manera. Mirá, tengo también unas cebollitas que son pequeñitas. Ah, mirá vos. Son generalmente las cebollas que las venden como descarte. Sí. Porque los cocineros las... Son las que quedan en el cajón. Claro, las usamos poco, porque imagínate que para un evento grande uno tenga que picar cebollas y tenés que picar esa cebollita chiquita te volvés mono. Claro, es un cebollín. Entonces preferimos cebollas grandes, ¿eh? Así que esas generalmente quedan por descarte y por lo general tienen un precio más económico. Justamente en este caso nos vendría bárbaro, porque solamente las tenemos que pelar. Ahora, cortamos las batatas, que yo las tenía en un poco de agua para que no se oxiden. Las batatas se oxidan mucho más rápido que las papas, lagarto. Se oxidan muy rápido, quedan negritas. Si uno le pone limón, ¿no azafa? Sí, también. Si le ponemos limón, vamos a azafar un poco. Entonces, otra forma es, si no, dejarlas en agua directamente, como fue la opción mía en este caso. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a preparar un aceite muy perfumado y con muchas especias para poder darle buen sabor a estos vegetales. A ver, ¿qué le vas a poner? También podríamos agregar, si queremos, un poco de apio, por ejemplo, entre los vegetales, si me ocurre, ¿no? Apio, zapallos, que le van a quedar verdaderamente súper, súper sabroso. Agregue ajo sobre aceite de oliva, pimienta y nuez moscada. Ahí está un poquito de pimienta y nuez moscada. Pimienta negra molida. Pimienta negra molida, machacada con el mortero, para que quede más interesante todavía. Y esto es orégano y un poco de ají, o puede ser también tomillo, ¿eh? Mezclamos bien. Orégano y ají. Así es, orégano y ají. Mezclamos bien como para tener un aceite. No es pimentón. ¡Tú rico! No, no es pimentón. En este caso es ají picante, pero usamos muy poquito. Estoy sintiendo ya algo de aroma tostado en nuestras sartenas, así que me voy a volver a revisar nuestro oso buco. Y ya tiene un color realmente muy, muy bueno. Lo vamos a dar vuelta y lo vamos a dejar que se dore un instante más de este lado. Mirá ya el colorcito que está teniendo eso, lagarto. En este momento, si queremos, podemos agregarle algo de sal. Entonces agregamos un poquito de sal, ponemos sobre el oso buco y dejamos ahí que se siga dorando un momento más. Nos volvemos a ocupar de nuestros vegetales. Estaban acá las cebollitas, las batatas, las zanahorias y este aceite con muchas hierbas que habíamos preparado. Voy a agregar un poquito más de aceite todavía, ¿eh? Pueden poner, si desean, un poco de vinagre. Pero en este caso el ácido que yo elegí para las verduras es limón. ¿Por qué? Porque el limón con las batatas horneadas va súper, súper bien. Entonces preferí utilizar un poco de limón, que lo vamos a agregar después del proceso de cocción. Porque por lo general el limón tiende a quemarse un poquito si lo llevamos al horno. Entonces eso le puede transferir un poco de sabores que no deseamos. Y lo vamos a dejar entonces para agregar una vez que los vegetales ya estén listos y los saquemos del horno. Un poco de sal sobre las verduritas para darle buen sabor. Y ahora el lagarto a ensuciarse un poquito las manos, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque con las mismas manos vamos a ir integrando las verduras de esta manera para que se impregnen de este aceite con muchas especias que hemos preparado. Y que de esa manera quede realmente súper, súper sabroso, ¿eh? Ahí está. Ya tenemos nuestras verduras listas. Las distribuimos bien y las llevamos a un horno bien fuerte para que las dore. Que queden tostaditas, medias quemadas. Eso le va a aportar muchísimo sabor también. Así que yo ya llevo al horno. Mirá vos. Enseguida le voy a agregar vino a nuestros osobucos que se están cocinando. Vamos a terminar con caldo. Y voy a dejar ahí que se vaya formando entonces nuestra salsita que hemos dejado lista para, vamos a dejar lista para terminar nuestro plato. ¿Cuánto tiempo llevan las verduritas ahí? Probablemente, lagarto, unos 30 minutos por lo menos. Con un cuchillito pinchamos cuando sentimos que ya está tierno, quiere decir que está a punto, ¿eh? Bien fuerte el fuego. Bien fuerte el fuego. Hay que darle fuego sin miedo. 200 grados. 200, 220, tranquilamente. Sí, sí, casi al mango. 250 sería el máximo. Probablemente la mayoría de los hornos vienen un máximo de 250, pero si no 200 grados, 220 estaría muy, muy bien, ¿eh? Así que acá agregamos ahora el vino, lagarto. A ver, a ver, déjame ver. En este momento agregamos el vino. ¡Oh, métele mucho! Con la sartén bien caliente, ¿eh? El alcohol que pasa inmediatamente se evaporó todo el alcohol y ya tenemos una preparación que está mucho más interesante. El pelito de Martín se llenó un poco de olor a vino. No, no importa. Que la señora sepa qué es eso, que no es que estuvo tomando vino. Es lo importante, lagarto, ¿eh? Y agregamos ahora un poco de caldo y vamos a dejar acá que esto se vaya cocinando y que quede realmente muy... No, se cocina solo. Se cocina solo. Esto se va a desarmar porque va a quedar muy tierno y además va a quedar hiper sabroso. Bueno, ven con un ratito. ¿Cómo está esto, che? Ahí está. Espectacular, ¿no? Tengo terminadito el plato. Espectacular. Las verduras, como prometimos, bien doraditas y realmente quedó mortal el plato, ¿eh? Me estaba acordando hace un rato de fines de semana en la terminal. Sí, hermoso. Porque nuestro amigo, el mugre Benite, está en un nosocomio de la ciudad y compró las fichas para el televisor para poder vernos. Ah, claro, bárbaro. Está ahí, me da la tele con fichita en el nosocomio. Bueno, los ingredientes para hacerlo en casa, miren. Bueno, les contamos entonces que para el oso buco de cerdo que hemos preparado hoy a la sartén van a necesitar cuatro oso bucos de cerdo, uno por persona, sal, pimienta y tomillo a gusto, dos cebollas pequeñas, dos zanahorias pequeñas, también 150 mililitros de vino blanco, caldo en cantidad necesaria, un limón, aceite en cantidad necesaria y ají picante a gusto. ¿Y con eso está? Con eso preparamos el plato de hoy, nos divertimos y comemos delicioso. Bueno, gracias Dante. Un placer acompañarnos. Muy amable, muy amable.